Mujer, no te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme y aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconde y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Buenas tardes, tengan todos los presentes, reciban un cordial saludo de mi parte, de diputadas y diputadas de la decimoséptima legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Saludo con mucho cariño a mis compañeras parlamentarias, autoridades que nos acompañan, auditorio que me escucha, así como a los medios de comunicación y a quienes nos sintonizan por las redes sociales. Mi nombre es Daniela Santos y es un honor para mí presentar entre ustedes mi propuesta en el marco de la sanción y seguimiento de la violencia digital contra las mujeres. Hoy en día, la importancia que guardan los medios de comunicación en la actualidad reside en dos hechos indisolubles, por una parte en la inserción que tienen en la vida cotidiana y por otra, en que son importantes productores y distribuidores de las significaciones y conocimientos acerca de la realidad. En estos, no sólo se construyen los discursos, sino los juegos discursivos que permiten comprender las maneras en cómo se narra la realidad y por lo tanto, los soportes que éstas determinan en su circulación. Bueno, aunque esto, por supuesto, no siempre es lo real. Entonces, ¿qué tan dura puede ser una palabra, un adjetivo que impone la desvalorización de una persona? El uso de la tecnología, si bien ha permitido vencer las barreras de la comunicación, sin embargo, también se ha convertido en una vía para ejercer la discriminación. ¿Qué hacer ante la avalancha de palabras que acentúan la discriminación hacia la mujer? ¿Cómo vamos a solucionar un problema que crece cada vez más? ¿Cómo podemos contribuir nosotros a que la violencia contra la mujer no continúe inundando a las redes sociales? Necesitamos tomar acciones para que la sociedad pueda entender que hay consecuencias graves en la vida de las personas que sistemáticamente son discriminadas y objeto de discursos de odio disfrazados de humor. Estandarizados e incluso justificados con el pretexto de que se ejerce la libertad de expresión. En nuestro estado, el Instituto Quintana Rooense de la Mujer ha adquirido un compromiso de sensibilizar e informar para prevenir y actuar frente a situaciones de violencia digital. Sin embargo, es necesario fortalecer estas leyes en materia de violencia de género para garantizar una vida plena y libre de violencia para las mujeres, en donde puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, lejos de discriminación y de violencia. Es por ello que promuevo la iniciativa de decreto por la cual se adiciona al artículo 36 del capítulo 3º del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de la ley de acceso a una vida libre de violencia digital y mediática para llevar un registro de monitoreo y denuncia de los casos de violencia digital y mediática del Estado. Comprendiendo así, la creación de observatorios de medios, así como de líneas directas y anónimas de denuncia de violencia en redes sociales, para identificar y abordar los casos de manera oportuna y efectiva. Así pues, es fundamental que tanto las instituciones del Estado mexicano como la sociedad civil se comprometan firmemente para abordar la desfavorable situación de las mujeres. La desigualdad de género y la discriminación son problemas arraigados culturalmente que afectan todas las esferas de la sociedad. Reconocer esta desigualdad como un grave problema público es el primer paso crucial para avanzar hacia un desarrollo equitativo en nuestro país y Estado. Ya que como decía Adrienne Rich, en un mundo donde el lenguaje y el nombrar las cosas son poder, el silencio es opresión y violencia. Es cuanto. Muchas gracias.